¿Qué más necesito si te tengo a ti? ¿Qué más me hace falta si te tengo a ti? Nada, no me hace falta nada Solo quiero cantarle a él, solo quiero adorarle a él, solo a él Solo a él, cantarle solo a él Solo a él, cantarle solo a él Es un privilegio poderte servir Y darte alabanza solamente a ti Sabemos que el enemigo está al acecho Inundando la carne de mundanos deseos Pero él es suficiente y queremos adorarle a él Solo a él, cantarle solo a él 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 Es un privilegio poderte servir ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más necesito si te tengo a ti? ¿Qué más me hace falta si te tengo a ti? Nada, no me hace falta nada, solo quiero cantarle a él, solo quiero adorarle a él, solo a él. Solo a él, cantarle solo a él, cantarle solo a él, cantarle solo a él. Es un privilegio poderte servir y darte alabanza solamente a ti. Sabemos que el enemigo está al acecho, inundando la carne de mundanos deseos, pero él es suficiente y queremos adorarle a él. Solo a él, cantarle solo a él, cantarle solo a él. 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 Cristo me salvó, hizo la vida por mí y yo se lo debo todo. Cantarle solo a él, cantarle solo a él.